Vamos a acabar de estudiar los tres ángulos de alabeo, cabeceo y giro. Y en particular lo que vamos a hacer ahora es estudiar los casos singulares. Lo que se denominan puntos, casos o configuraciones singulares. ¿Qué casos tenemos aquí singulares? Bueno, pues en primer lugar tenemos los casos singulares en los cuales tengamos que el coseno sea nulo, el coseno de tita sea nulo, tendremos que se anule esta componente R1,1 a R2,1, lo mismo que R3,2 y R3,3. En ese caso, si el coseno de tita es igual a cero, lo que tenemos son dos posibles casos. Un caso en el que tita es igual, el coseno se anula cuando tita vale 90 grados, pi medios, un primer caso, o bien cuando el tita vale menos 90 grados, o 270, como se quiera ver. Vamos a estudiar el caso 1. El caso 1, coseno de tita, igual a cero grados, para tita igual a pi medios. ¿Cómo nos queda el seno? En este caso, el seno de tita nos queda 1, y la componente 3,1 menos seno de tita nos va a quedar menos 1. El seno, en este caso, hemos dicho 1, 1, 1, y 1. Con lo cual, lo que nos queda aquí es que la matriz de cambio de orientación de esos tres ángulos a la vía de cabeza y de giro, si, tita y fi, tiene una expresión particular, caso singular, en la cual tendremos tita, pi medios, 90. Y la estructura de la matriz será la primera columna, cero, cero, y menos seno de tita, menos uno. Y aquí tendremos la última fila, menos uno, cero, cero. ¿Cómo nos quedan esas otras cuatro componentes? Me quedan menos seno de fi, coseno de chi, más seno de chi, coseno de fi. Seno de chi, seno, coseno, menos seno, coseno. Eso nos queda el seno de la diferencia entre chi menos fi. Si cogemos esta componente, r, 3, 1, lo que nos queda es coseno, coseno, más seno, seno, es el coseno de la diferencia. Coseno de chi menos fi. La componente de los dos, exactamente igual, coseno, coseno, más seno, seno, es el coseno de la diferencia de chi menos fi. Y esta componente, r, 2, 3, lo que nos queda es, sacamos factor común menos, lo que nos queda es menos el seno de la diferencia de chi menos fi. Por lo tanto, en este caso, ¿qué tendremos? Tendremos que hay una relación entre el ángulo chi y fi a través de su tangente. Aquí hay un error. No puede ser seno y seno estas dos componentes iguales, ya que esta matriz es ortonormal y debe ser unitaria en filas y columnas. Por lo tanto, esta o esta es el coseno. Vamos a repasar. La primera componente, r, la primera fila, sería coseno, seno, seno, coseno, menos seno, coseno. Seno, coseno sería el seno de la diferencia de los dos ángulos chi menos fi. Y la componente 2, 2 sería coseno, coseno, más seno, seno. Eso es el coseno de la diferencia. Por lo tanto, el error es esta componente, que es el coseno de la diferencia. Ahora, a través del cociente entre la componente 1, 2 y 2, 2, tenemos la tangente. Por lo tanto, r, 1, 2, dividido entre r, 2, 2, lo que nos queda es la tangente de la diferencia de esos dos ángulos chi menos fi. O dicho de otra forma, chi menos fi es igual al arco tangente de r, 1, 2, dividido entre r, 2, 2. El otro ángulo, hemos dicho que es, en este caso particular, pi medios. Y ya tendríamos resuelto la primera solución singular caso particular. Vamos a resolver el segundo caso, el segundo caso, caso 2, en el cual hemos dicho que tita vale menos 90, coseno de tita 0 grados, el seno de menos 90 va a ser menos 1, y el menos seno va a ser 1 positivo. Con lo cual la estructura de la matriz de cambio de orientación va a ser chi, tita, fi, con tita menos 90 grados. Y la estructura de la matriz, vamos a dejar más hueco, va a ser la siguiente. La primera columna va a ser 001 y la última fila va a ser 100. ¿Y qué nos va a quedar? Pues en vez de tener un seno de tita 1, tendremos valor negativo. Y en este caso buscamos componente, analizamos la componente R21, que tenemos menos seno de chi coseno de fi y menos coseno de chi seno de fi. Sacamos factor común, el menos delante, y lo que nos queda es el menos, el seno de la suma de esos dos ángulos, chi más fi. La componente R13, lo que tenemos es menos coseno coseno más seno seno, sacamos factor común menos, lo que nos queda es menos coseno de chi coseno de fi, y más seno de chi seno de fi. Efectivamente, la componente R22, lo que nos queda es coseno coseno menos seno seno, es decir, lo que tendremos es el coseno de esa suma de dos ángulos, chi más fi. Y la componente R23, lo que nos queda es, sacando factor común menos, menos el seno de chi más fi. De aquí, directamente, podemos despejar la suma de esos dos ángulos, chi más fi, si dividimos, por ejemplo, esta componente R12 negativa con R22. A través de la tangente, de la arcotangente, lo que tenemos es, que menos R12, dividido entre R22, tenemos la suma de esos dos ángulos, y en este caso, cita menos 90 grados. Este sería el segundo caso, solución singular. Para finalizar, indicar que en estos casos existen infinitas soluciones. Ya que tendremos que dar valores a chi o fi arbitrarios para, a partir de conocido uno, determinar el otro. Y como estamos viendo, cita siempre es un valor constante, o bien 90 o bien menos 90 grados. Eso es todo. Gracias.